¿Qué es IriDiagnosis? Es un sistema de ayuda al ideólogo o al médico de cualquier especialidad en el diagnóstico, monitoreo y seguimiento de las enfermedades que pueda tener un paciente, permitiéndole reconocer una enfermedad por medio del análisis, comparación y contraste de imágenes de iris de alta definición. ¿Cómo funciona? Ingresando una fotografía clara y de alta resolución al sistema, éste reconoce las anomalías o manchas en el iris de un ojo. Luego, compara sistemáticamente las anomalías encontradas en el iris del ojo con patrones o mapas de ideología para dar un diagnóstico de las posibles patologías que presenta un paciente. ¿Qué es IriDiagnosis? En médicos, será una herramienta de ayuda para cualquier médico sin importar la especialidad, ya que aumentará la eficiencia y la eficacia de los diagnósticos. ¿Qué es IriDiagnosis? Aumentará la calidad de vida. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, será más rápido y oportuno, reduciendo el tiempo en que el paciente padecerá la dolencia. Para entidades prestadoras de servicios médicos, reduce la cantidad de usuarios recurrentes que son tratados por una misma dolencia, mientras se logra encontrar la raíz u origen que causa dicha dolencia, lo que representa mayor eficiencia. Disminuye los gastos médicos en el tratamiento de enfermedades terminales o en etapas avanzadas. Al ser descubiertas y tratadas tempranamente. Representa ahorro en tiempo y en gastos médicos por paciente. Y los gastos médicos en el proceso de descubrir el origen de una dolencia. Bienvenidos a la revolución de la medicina. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.